La reconstrucción de la carretera Ruta de Paz de Morazán iniciará este jueves 25 de noviembre en una primera etapa que comprende del kilómetro 18 de El Divisadero hasta San Francisco Botera, según lo informó el Fondo para la Conservación Vial de El Salvador Fovial a través de su cuenta de Twitter. También recomendaron a la población circular con precaución por la zona y a que sigan las indicaciones del trabajador vial. Tras el anuncio, como equipo de Noticiero Telemás salimos a las calles para conocer la opinión de los transportistas y esto fue lo que dijeron. Más turismo para arriba, hacia Perquín, Arambala, Telmozote, Huateca, me imagino que tendrá mucho desarrollo ya con la carretera en buenos estados. Uno de los transportistas también enfatizó sobre los daños que causa a los vehículos el estado actual de la carretera. No, está bueno porque esta calle ya es tiempo que la arreglen porque está bajando los joyos, donde quiera. Y muchos vehículos que se han arruinado, hay tantos bachos ahí. Unos que aquí vienen a pareja con las llantas ponchadas, o se les arruina porque no sirve. Como es una calle que tiene años que le hicieron y no la han reconstruido nunca. Desde que le he salido, o pasan carros ahí sobrechándole un poquito de esfalto y al llover la noche le bota todo eso de vuelta. Eso no sirve. Asimismo mencionaron que la población debe tener paciencia y respetar a los trabajadores mientras se espera cuando un carril esté restringido. También recomendaron utilizar vías alternas. Pues hay que armarnos de paciencia o buscar vías alternas, porque parece que hay otra vía hacia otro lado. Abajo va a salir a por campo y salen adelante. ¿Hay otro paso? Sí, como en el verano está seco el río. Allá abren y salen adelante. O también ahí por el desvío Hernánce, a salir, digamos los que van para Santa Rosa, se pueden ir ahí y salen. Esa calle está buena. La gente tiene paciencia, todo el trabajo lo van a solucionar bien. Porque a veces hay gente que es impaciente y por las colas se molestan y por eso ocasionan accidentes también. Las autoridades han informado que debido a las labores, el paso estará restringido a un carril con espera de algunos minutos, a partir de este jueves 25 de noviembre hasta el 29 de agosto del año 2022. Camarógrafo Yoni García, Edición Dorear Guetta, Romeo Chicas, Noticiero Telemas.